Ok, vamos con el tutorial. Cuando usted enchufa la huma en la cámara, automáticamente se va a activar la aplicación y deben fijarse que acá, en este costado, al lado del botón rojo, esté en video. Porque podría estar en cualquiera de las otras opciones, slow motion, timelapse, etc. Lo que a nosotros nos interesa es que esté en video. Ustedes van acá abajo, a las tres patitas que están aquí abajo, ¿cierto? La pinchan y van a ver que hay una opción que es pro. Pero, ustedes seguramente la tienen en normal, que es para que se vea todo impecable, etc. Pero vamos a activar la opción pro y vamos a dejar todo lo demás en automático. Es decir, en el caso de ustedes, todo lo que está acá es que quede en automático, ¿cierto? El balance blanco, bueno, yo lo tengo personalizado, pero a usted le va a salir en automático ahí. En el color, para mí es súper importante que en vez de normal esté en D, sin el like. Porque ese es el color que yo puedo manipular. No es tan alto el contraste, entonces no se ven reventados los colores. Los canales de audio pueden estar en estéreo, amplitación de volumen moderada, reducción de ruido de viento, todo eso no altera en nada el tema, ¿cierto? Entonces salimos de acá. Acá al medio tienen la opción del tamaño y ojalá todos la pongan en 4K y en 30 cuadros por segundo, ¿ok? Que es lo que uso yo. En la M de acá arriba, yo en el caso mío lo tengo en manual para yo manejar los parámetros del chatter y del ISO. Pero en el caso de ustedes, para que no se compliquen con eso, simplemente la dejan en automático que es el que está al ladito de la M. Cuando tengan el micrófono va a bastar con que lo conecten abajo, igual como lo hacían con los otros que tenían que no estaban bien, pero se les va a abrir en amplificación de volumen, en la opción de video, ¿cierto? Donde se pone el pro y todo el asunto, les va a aparecer la amplificación del volumen y van a ver que está picando. Yo lo uso en 17 decibeles. Esto se puede regular, al Felipe le paso un micrófono boya y lo dejamos en 15. Pero ahí obviamente está marcando, ustedes pueden ver, la señal de audio que está llegando perfecta. Y obviamente cuando, en el caso mío, aparece un microfonito acá arriba que aparece con una raya en medio, como que no hubiese audio. Eso significa que los canales de la OSMO están inhabilitados y solo está funcionando el conector del micrófono inalámbrico que si yo le pongo grabar, también me va a mostrar ahí que está grabando. Es decir, cuando graban con el cable, ese canal, ese view meter de audio que está ahí, debería picar al máximo y a cero a medida que la gente habla o deje de hablar. Si quieren girar la imagen, acá arriba hay una camarita que tiene dos flechas para arriba y para abajo, ustedes la pinchan y se gira el gimbal para adelante o para atrás. En el caso del gimbal, ustedes se van a fijar de que acá hay un cuadrito que tiene una flecha para arriba y para abajo y eso es para cambiar el tipo de gimbal que queremos usar. Si de seguimiento, si el tilt bloqueado, si el F, P, B corta, que para mí es el mejor porque en el fondo hace que la cámara suba, baje, gire para un lado y para el otro con la mano. Es decir, es el más estable de todo. Y acá arriba hay cuatro flechitas con un punto al medio. Eso es para recentrar la cámara. Es decir, si la cámara la tenían mirando hacia arriba, por ejemplo, y apretan ese botón, va a recentrarse al medio. Y si quieren hacer zoom, se hace con los dedos, ¿cierto? Haciendo así o así. Eso es todo lo que tienen que saber acerca de esta camarita. En cuanto al tiro de cámara, al momento de sacar una cuña, este es el ideal. Es decir, que no quede mucho espacio ni en la cabeza, un medio, un close-up, que es más o menos esta posición en la que estoy yo. Ojalá cerca, porque si no tienen micrófonos todavía, lo ideal es medio metro de distancia para que el audio quede bien. Si la persona va a estar mirando al periodista, el aire debe estar hacia el lado, es decir, si la persona mira hacia allá, el aire debe estar hacia el lado donde está mirando. Y al revés. Y eso es todo. Espero que tengan luego los micrófonos y nos ahorremos todo ese problema. Gracias por ver el video.